Un día, un hombre acudió a la iglesia, pues sentía que necesitaba confesarse. Se sentó junto al sacerdote y le dijo con vergüenza, he venido porque he estado empezando a dudar de la existencia de Dios. El sacerdote lo miró y con una sonrisa le pidió que le diera más detalles. Entonces el hombre dijo, cuando veo campos abandonados y olvidados que podrían aprovecharse para sembrar, pienso, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando veo niños sin un hogar, con hambre y tristeza en sus ojos, pienso, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando observo injusticia en el mundo, corrupción, personas poderosas explotando al débil, cuando veo personas prepotentes y sin valores enriquecerse gracias a las personas pobres y humildes. Me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando veo ancianos olvidados y abandonados, que con nostalgia en sus miradas llaman al hijo que los abandonó, pienso, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando al joven, que pudo ser brillante y tener un buen futuro, lo veo harapiente y deambulando por la calle por culpa de sus vicios, pienso, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando veo al niño que, en vez de jugar con otros niños de su edad, me ofrece un periódico o una cajita de dulces, con una mirada triste porque no ha logrado vender nada en todo el día. Cuando después lo veo durmiendo bajo algún puente, temblando de frío y con la única compañía de un perro callejero, pienso, ¿dónde están las manos de Dios? Todas las noches le pregunto, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué permites tantas injusticias, tanto abandono, tanta miseria? Cuando el hombre terminó de hablar, el sacerdote le dijo, comprendo tu preocupación, pero hay algo que no has tomado en cuenta. Has olvidado que nosotros somos las manos de Dios. Él nos dio el conocimiento, la fuerza y la voluntad para luchar por un mundo mejor, para ayudar a los necesitados y luchar contra las injusticias. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.